muy buenos días mi gente y bienvenidos a un episodio más de fishing the island en el día de hoy vamos a estar pescando en la laguna de tortuguero y voy a estar haciendo un unboxing de un paquete que me envió un suscriptor en un par de minutos se lo enseño cuando esté en el agua voy a estar con mi gran hermano elmer vélez así que me invito para acá porque como ustedes saben yo estoy a pie no tengo cajaquitos estoy ahí bregando quiero aprovechar para agradecerle a todas esas personas que me han apoyado y me han hecho donaciones para mi kayak este ya estamos a ley de nada entre comillas sí sí y qué les puedo decir nada adelanto para decirles que en puerto rico no estamos pasando por buenos momentos económicamente pero como tú puedes porque yo sé que hay muchos que me quieren ayudar lo demás que no pueden entonces como tú puedes apoyarme van a notar que antes de los vídeos o entre los vídeos van a aparecer unos anuncios de compañía x y y compañía esos anuncios deja los que corran deja lo que corra y me va a estar ayudando mucho porque porque son promociones que con la cada persona que por lo menos vea esas promociones pues es un ingreso que se va acumulando para yo poder recibirlo a través de youtube así que esa es una de las formas que más me puede ayudar además de compartir los vídeos en tus páginas de redes sociales instagram entre entre otras comentando a tus amigos por whatsapp y demás así que nada vamos a dejar los tantos palabreos y vamos para el agua bueno mi gente nosotros íbamos a subir al lago y después vamos a tirar pero él me dijo no no vamos a tirar desde aquí que podemos perder la oportunidad y yo creo que es verdad vamos a hacer un unboxing rápidamente no voy a entrar mucho en detalle porque no tenemos mucho tiempo hoy pero nada esto lo envió víctor franco víctor te doy las gracias por haber enviado este paquete vamos a darle hoy a ver si logramos capturar con esto de estar la pica lenta lamentablemente voy a tener que moverme a utilizar un señuelo que yo sé que voy a capturar porque quiero aprovechar el día y estaba loco por pescar pero nada vamos a darle así que vamos a montar rapidito a hacer el unboxing y montamos rapidito señuelos ya él me tiene algo ahí ahí está y tenemos un torpedo a rayos tuviste ese strike ahí me dieron oh my goodness tenemos otro torpedo y tenemos esto es un jerkbait y unos anzuelitos mira estos anzuelitos están nítidos son buenos para las lombrices es finitas bueno vamos vamos rápido vamos al mambo ponemos la basura dentro del kayak no la tiramos en el lago gente por favor vamos a montar rápidamente este torpedo esto es muy bueno este vamos a montarlo en esta bala bueno mi gente lamentablemente ya capturado tres tucunares y me doy cuenta de que no estaba grabando nada si hay unos buenos ahí saludos buen día gracias gracias te agradecemos eso y bueno como les decía logré capturar tres pero no estaba grabando así que voy a tener que volver a empezar el challenge ya había cambiado de torpedo pero no hay problema se hace por amor al arte arme ahí está allí tiene uno bueno eso es pero está hablando duro eso es una lobina es un oscar y qué es eso en serio y hay uno tratando de comer el señor también ahí está tirando dos barras a ver si logra capturar el otro que lo está persiguiendo le dio duro el condenado uff tenemos oh y este es bueno es bueno bueno ya ya cumplimos con este señuelo ahora voy a montar el otro torpedo que lo tiré detrás del kayak no sé cómo lo voy a sacar de ahí pero algo tendré que inventar vamos a darle release a este hermoso ejemplar miren qué belleza miren qué belleza lindísimo vamos a darle release que este nos dio muy buena pelea gracias cirulais bueno vamos ahí ya soltamos un poco este está amarrado ya lo saqué del empaque y todo pero nada de eso salió en el video pero no importa vamos a montar este Víctor de verdad que muchas gracias me estoy curando el día de hoy con estos señuelitos así que te doy las gracias nuevamente brother algunos challenges que mucha gente me ha enviado muchos señuelos y demás les pido verdad que sean un poquito pacientes en la que no he podido hacer los videos como los nuli jigs y entre otros entre otros señuelos que me han dado uno de los de los paquetes de señuelos que me enviaron estuve como cinco intentos ya y no logré capturar con ellos porque pues estaba yendo de orilla y como bien saben de orilla no es tan fácil pero nada hoy estamos de invitados gracias a elmer y estamos aquí curándonos un poquito y dándole buen contenido a ustedes bueno este señor no es parte del challenge pero elmer me dijo que hay una escuela bien heavy y como ellos no reaccionaron no reaccionaron al torpedo con este jig y en lonker city yo estoy seguro que van a reaccionar y ustedes van a ser testigos de eso que por cierto aprovecho para decirles que lo pueden conseguir en isabella outdoors muchos de ustedes no se atreven a preguntar pero en confianza me pueden enviar mensajes cuando tengan dudas o preguntas así que no lo piensen ustedes pregunten y ya yo les voy a estar respondiendo tenemos tenemos no este es otro del otro lado si tenemos este como bien les dije este no es del challenge pero como no reaccionaron no reaccionaron al torpedo y yo quería pues aprovechar ¿no? porque para tener la captura ¿no? así que decidí tirarlo y miren aquí tenemos este hermoso ejemplo está rellenito está gordito vamos a darle release ahí va ahí va si lo tengo a mi maria uuuh chulo nada chiquito pero está bien lo tenemos ahí ahí está barely hook estaba apenas estaba enganchado y eso fue bueno ya terminamos con este torpedo así que vamos a cambiarlo rápidamente ya tenemos captura con los dos torpedoes por segunda vez por cierto ya yo había capturado con ellos pero bueno esto es parte de y escogemos que vamos a tirar ahora y vamos a tirar este que está bien lindo me encanta este señor se ve súper brutal es marca H2O express en mi vida había escuchado esto tiene un color como mate tiene unos anzuelos que se ven muy bien 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 sticky me gusta me gusta me gusta vamos a ver qué tal reaccionan los tucunares en la laguna tortugueros a este hermoso señuelo de superficie bueno a él se le ocurrió subir a el área recreativa y bajar con el viento lo cual me parece una buena idea así que vamos a darle vamos a remar hasta allá abajo ahora bueno estábamos ahí hablando y él me estaba troleando y tenía algo enganchado aquí así que nada aquí lo está sacando un tucu un tucu nice voy a manejarme para que lo pueda eeeh nice de show eso es que señuelo es ese? un flicker? un flicker chat nítido un flicker chat ese pro 5-4D está bien lindo ese flicker ay se fue bueno tierra a la vista tierra a la vista tierra a la vista ya estamos bien cerca hay un muchacho por ahí este remando en uno de esos kayak de competencia ay maria iba a las millas chaflán bueno por fin llegamos al área recreativa gracias a que él me dio el poncito y me invitó para acá yo siempre 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 quise venir aquí mano y nunca había tenido la oportunidad de venir en kayak ya que después de maria pues fue que conseguí el kayak que me lo regalo yo pero nada hoy estamos aquí y eso es lo que importa y vamos a hacer que cuente viste te lo dije hay ejemplares ahí lo que pasa es que pues el señuelo del challenge está un poco grande vamos a sacar este este bebecito y se suelto nice bueno ahí lo pueden ver Tokunare really rápidamente voy a hacer otro casteo y me están dando si no 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 lo vi cuando salió desde atrás se clavo bien poquito nada más eso no le va a volver a tirar pero pronto vamos a volver a subir a ver ahí tengo ahí tengo ahí tengo este no se me va a soltar este no se me va a soltar este no se me va a soltar con este señuelo que es todo lo que importa en el día después oh ahí lo tenemos vamos a desclavar miren como estaba clavado eso o sea un movimiento en falso y se desclavaba un movimiento en falso y quedaba libre nada lo trabajamos con calma y lo pudimos mantener bien clavado así que nada vamos a darle release cambiamos de señuelo y probamos con el último que nos falta del challenge del día de hoy que es este que está aquí es un Rapala Shut Wrap lo que he utilizado antes son muy buenos así que estoy seguro que voy a capturar ya que él me dio el dato de que ellos están tirando bastante en en lo profundo así que nada yo considero que está que la pica está muy buena en ambas en ambas partes tanto en la profundidad como en superficie así que nada creo que va a ser un un buen challenge el día de hoy vamos a montar este que by the way es un color natural Víctor yo creo que escogiste muy bien este color a mí me encantan los colores naturales y verdes porque el agua de los lagos tiende a ser verdosa y esto le da mayor naturalidad al señuelo tengo tengo por fin si ahí está oficialmente hemos completado el subscribers challenge número no estoy seguro pero creo que es el 5 luego averiguo a ver qué número de challenge es este porque la verdad que ni me acuerdo ahí está chiquitito pero hermoso vamos a darle release ahí está bueno mi gente como pueden ver no tengo la cámara y eso es porque la tiene Hermel así que van a ver un poco de acción de parte de Hermel espero que les guste esto es una pequeña sorpresa que les tenía preparada así que nada vamos a ver si Hermel se motiva y y pesco porque él tiene cámara y todo es un vago no quiere no quiere ponerse a grabar así que nada mi gente espero que disfruten eso ahí tenemos primero ah se desclavo no creo que vuelva a tirar porque lo clavamos pues a veces andan en corillitos no aquí tenemos otro esta la tiró aquí bueno si me callo ay 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 la buena es tener este kayak que es esto quitas aquí levantas aquí y vete por ahí yo por lo menos yo siempre digo pues si tiras mucho vas a pescar a lo mejor no pesques tanto pero por lo regular te va a dar resulta te van a resultar como ahora que tiramos por un sitio que no parecía nada pero así tenemos un instinto si mira yo Alan mira yo Alan se acaba de mojar eso es algo perfecto especial si que si va a estar pescando llega alguien o o pues no se a quien no le ha pasado lleva a alguien a pescar bien motivado para que pesque y no pique vean Jonathan está pegado Jonathan está dando clases de cómo pescar cuando el mes no pesca ahí está pegado están a pegarme o o brinco ahí está ahí está un arco este es un lonker city mucha gente me pregunta otros no me preguntan pero les gusta saber dónde lo pueden conseguir está más que claro que lo pueden conseguir en internet pero yo recomiendo que vayan y lo busquen en Isabela Outlook locales me voy por locales de pesca y nada no tienes que esperar lo puedes buscar allí se lo pide a Omar lo llamas por teléfono envíamelo va a la forma TH móvil y listo vamos a darle release para que siga creciendo y cogerlo más grande ve aquí tenemos un llaverito viste pero tenemos no estaba grabando anyways mira tengo un tucu bueno aquí este tucu tiene que tener su fuerte pulgadita bueno mi chancleta mide 12 como 14 por ahí está bueno mi gente como pueden ver ya nos fuimos de la laguna Tortuguero y de hecho nos dimos una saltera también este un pollito buenísimo pero nada de lo que le quería hablar este Francisco Cubano me envió a través de Elmer unas cositas que tengo aquí que me hagan y me hagan que yo sé que les va a causar risa pero a la misma vez les va a gustar mucho porque él me envió un challenge eh y mira lo que dice el condenado la foto que usó para poner al frente del challenge del paquete del challenge así que yo sé que es pero bueno que será vamos a abrirlo ahí no ha escrito ah mira si aquí hay otra foto dice pensaste que sería así de fácil solo contará si es capturado con el señuelo que te envié tres colores distintos si logro completar el challenge Francisco Cubano me estará haciendo entrega de un Pitch Finder y mira que conveniente que yo estoy por recibir mi nuevo kayak del que les estoy verdad comentando miren nada más y nada menos que hermosura de Fitch Finder esto es un Hummingbird y él me dice que está brutal porque él me lo conoce entonces lo ha visto funcionando y demás así que bueno ya estoy ya estoy retado y estoy dispuesto a cumplir con el challenge señal ahora vamos a sacar los señuelos son unas clases de culebro las anacondas muy bien la gente dice tira con culebra yo no sé qué y realmente están hablando de lombrices pero estos no son lombrices estos sí son culebra vean qué barbaridad ¿por qué se está así? porque viene así me imagino que tú las partes no sé parte una o si la quieres tirar así vamos a partirla vamos a partir esta vean qué clase de culebrota que desgraciado así que nada tengo que capturar una bobina con cada uno de estos señuelos que ven aquí este me parece estupendo el challenge así que nada a partir de hoy estaré intentando completar el challenge de las culebrotas así le voy a llamar el culebrota challenge así que nada pero esto no es todo también me envió otro señor que no estaría entrando en el challenge pero que obviamente lo voy a estar tirando en otra ocasión quizás y se los voy a mostrar en un momento nada más y nada menos que de la compañía river to sea un sapo como pueden ver aquí super grandote y se ve super brutal lo voy a sacar del empaque no sé cómo funcionará buscaré videos en youtube a ver cómo se usa este aparato que se ve super brutal que el empaque tiene una flexibilidad brutal bueno mi gente ahora lo que resta pedirles a ustedes es que me sugieran dónde ustedes creen que yo puedo tirar esas culebrotas tan enormes y lograr capturas 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 que tienen que estar de catorce no? no, no, no no, no capturas oh, capturas ah bueno por lo menos pero que se va a echar eso a la boca no va a ser grande están bien grandes están bien grandes pero nada déjenme ahí abajo en los comentarios en qué lugar puedo yo ir a tirar para coger buenas capturas con eso con esas culebrotas así que nada espero que les haya gustado el video de hoy si te gustó te pido que le des like y te suscribas al canal si no estás suscrito también te pido que cuando vea los ads que las dejas correr me haría mucho bien que las dejaras correr ya que verdad eso nos ayudaría muchísimo económicamente al canal y claro está eh mejoraría las cosas no? así que te voy a pedir ese favorcito pero nada nos vemos en el próximo video y como siempre digo Forever Release ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!